Anderson Santamaría, el destacado defensor de amplia trayectoria, ha dado inicio a su participación en los hordos entrenamientos de pretemporada junto al equipo de Santos Laguna, ubicado estratégicamente en Allende Nuevo León, donde se encuentra bajo las directrices del experimentado estratega de los guerreros, Ignacio Ambriz. En sus primeras palabras, Santamaría expresó su gratitud y entusiasmo por formar parte de una institución de la Luguergadura de Santos Laguna, aludiendo a la responsabilidad y el reto que implica este paso en su carrera. La verdad que es un reto muy importante en mi carrera, estoy muy feliz y emocionado por llegar a esta institución muy seria. Me gusta por los desafíos y por los retos que tiene por delante. Estoy contento de aportar lo mío para lo que se viene, manifestó el jugador peruano. Con la convicción de defender con honor los colores verde y blanco, Santamaría no escatimó en resaltar la importancia de recuperar el prestigio perdido y situar a Santos Laguna nuevamente en los puestos cimeros de la tabla. La mentalidad de volver a poner a Santos Laguna en los primeros lugares como siempre lo ha estado. Los últimos torneos no han sido buenos, pero se está armando un buen grupo, no solo de buenas personas, también de buenos futbolistas para afrontar los nuevos desafíos que vienen, dijo Santamaría compartiendo su visión sobre los objetivos del equipo. En cuanto a sus objetivos personales, Santamaría enfatizó su deseo de tener un desempeño sobresaliente durante la temporada y de compartir su experiencia y conocimiento del fútbol mexicano con sus compañeros, especialmente con los jóvenes, a quienes considera piezas fundamentales en la consecución de los objetivos colectivos. En lo personal, quiero tener un buen torneo y sumar a los compañeros desde mi experiencia, desde cómo conozco el fútbol mexicano. Voy conociendo a los compañeros, si bien hay muchos jóvenes, hay que aportarles mucho porque son ellos los que nos van a ayudar a lograr los objetivos, destacó el defensor. Dirigiéndose a la ferviente afición de Santos Laguna, Santamaría hizo un llamado a unirse en apoyo al equipo en el próximo torneo, subrayando la importancia de contar con su respaldo incondicional para alcanzar metas ambiciosas como la clasificación a la liguilla. A la afición quiero decirle que se engancha otra vez con el equipo. Estoy contento y feliz, los compañeros también, porque queremos tener un mejor torneo junto a los aficionados y a la directiva. Vamos a entregar lo mejor de nuestra parte para lograr los objetivos, enfatizó el jugador. Con un impresionante historial en el fútbol mexicano que incluye dos títulos de liga y un campeón de campeones, Anderson Santamaría se erige como un pilar fundamental en el ambicioso proyecto de Santos Laguna. Los guerreros continuaron sus ardos entrenamientos en el complejo La Cruz en Allende Nuevo León, reflejando el compromiso y la dedicación del equipo hacia el logro de sus objetivos en la próxima temporada. Por otro lado, Aldo López espera que Santos limpie su imagen tras la temporada anterior. El fervor de la temporada envuelve al equipo de Santos Laguna que continúa su ardo trabajo en Allende Nuevo León, donde la intensidad se mantiene a un ritmo frenético. Con sesiones triples de entrenamiento, el equipo albiverde se prepara para su segundo encuentro amistoso, esta vez frente a Tigres U23. Bajo la dirección de Ignacio Mbriz, el equipo ha mantenido una semana completa de trabajo en este enclave, donde la exigencia física es palpable. Los jugadores son conscientes de que esta preparación es fundamental para adoptar la dinámica que el estratega busca implementar de cara a la apertura 2024. Aldo López, experimentado mediocampista que encara su quinta temporada en la comarca lagunera, destaca la importancia de mejorar la condición física durante la pretemporada. Hemos avanzado mucho en el aspecto físico tras la primera semana de trabajo. Las sesiones dobles y triples han sido fundamentales para nosotros y queremos cerrar esta semana con fuerza para encarar los próximos entrenamientos en territorio Santos modelo, comenta López. En cuanto a la mentalidad del grupo, López observa una determinación palpable y un hambre por lograr un torno a un acto. Todos estamos enfocados en cambiar nuestra imagen de cara a la próxima temporada. Veo al equipo muy mentalizado desde la pretemporada, afirma con convicción. Sobre la duración y la intensidad de la pretemporada, López señala que están programados para siete semanas de preparación, un tiempo que considera adecuado para alcanzar sus objetivos. La pretemporada es clave para el éxito en el torneo y nos estamos preparando intensamente. El equipo se ve en excelente forma física, asegura el mediocampista. López también destaca la presencia y el empuje de los jóvenes canteranos con quienes ha compartido cancha en numerosas ocasiones. La competencia es fuerte, no solo dentro del primer equipo, sino también desde las categorías inferiores. Los jóvenes están mostrando un gran nivel y nosotros debemos apoyarlos en su crecimiento, comenta con admiración. Con 58 partidos de Liga MX en su haber con la camiseta Elviverde, López reconoce que la competencia por un puesto titular en Santos será más reñida que nunca en el próximo semestre. Sin embargo, está decidido a enfrentar el desafío con determinación y compromiso. Santos-Feguna está prácticamente obligado a mejorarlo hecho en la última temporada, en donde ninguno de los dos torneos consiguió terminar dentro de los primeros ocho lugares, por lo que el trabajo es a tope en búsqueda de convertirse en un equipo intenso a la hora de correr dentro del terreno de juego. ¿Cómo le ha ido a México en su debut en Copa América? La selección mexicana comienza su participación en la Copa América el próximo sábado enfrentando al Combinado de Jamaica en el NRE Stadium Eastern Texas. Esta será su decimoprimera aparición a lo largo de la historia del Tui en el torneo organizado por la Conmebol, aunque nunca han podido conseguir consagrarse campeones. Con el debut en Puerta, México buscará poder lograr lo que no ha podido desde las ediciones de la Copa América de 1997 y 1999 y teniendo un rival accesible en el papel como lo es el conjunto caribeño, tiene posibilidades de poder lograrlo. Sin embargo, los malos resultados en los recientes partidos amistosos ponen en duda la credibilidad hacia Jaime Lozano y el conjunto tricolor en general. Sin embargo, una victoria en el primer partido hará que la confianza de la gente vuelva a su normalidad. ¿Qué logro no obtiene desde 1999? México busca igualar su marca de comenzar con victoria en su partido inaugural en dos torneos consecutivos de la Copa América, tal como lo logró en Bolivia en 1997 y Paraguay en 1999. En aquellos certámenes, el tricolor alcanzó el tercer lugar general del torneo, Copa América 1997. En su partido inaugural, el tricolor logró vencer a la selección de Colombia por marcador de 2 a 1 con doblete de Luis Matador Hernández y así poder obtener su primer triunfo en su debut en una Copa América. Para el segundo partido, México comenzaba de nuevo dando una enorme sorpresa al irse 2 a 0 arriba contra Brasil con otros dos goles del matador. Sin embargo, la verde amarela reaccionó en el segundo tiempo y logró darle la voltereta al partido para ganar por 3 a 2. En el tercer y último partido del grupo, el tri empató a un gol contra Costa Rica, por lo que Ecuador iba a ser su rival en cuartos de final. Luis Matador Hernández acaba la fase de grupos con 5 anotaciones. Ya en la fase de cuartos de final, el combinado mexicano y ecuatoriano quedaron 1 a 1 en los 90 minutos. El partido se fue a penales y ahí México logró avanzar con un marcador de 4 a 3. Para las semifinales, todo fue diferente, pues el conjunto afición de Bolivia derrotó por marcador de 3 a 1 al combinado azteca y lo dejó fuera de la final. En el partido por el tercer lugar, el tri derrotó a Perú por marcador de 1 a 0 y conseguía el tercer lugar. Además, Luis Matador Hernández con gol en ese partido lograba convertirse en el ser el primer campeón de goleo mexicano en la historia. Copa América de 1999. El certamen se disputó en Paraguay y México comenzó con una victoria contra Chile por 1 a 0 con gol de Luis Matador Hernández. En su segundo partido enfrentaron a la selección de Brasil. Sin embargo, no lograron conseguir una segunda victoria y terminaron perdiendo por 2 a 1. Ya para el tercer compromiso, el tri se buscaba el pase a la siguiente ronda contra Venezuela, la cual no tuvo problemas para vencer por marcador final de 3 a 1, para así conseguir su pase a cuartos de final. En la antesala de las semifinales, el combinado azteca se mediría contra Perú por la posibilidad de estar dentro de los mejores 4 del torneo. El partido tuvo bastante acción y el marcador final fue de 3 a 3, por lo que todo se definía en los penales, donde el conjunto inca falló dos tiros y le dio el pase a las semifinales a México. En el partido por un boleto a la final, el tri se volvería a ver las caras contra Brasil, rival que ya le había ganado en fase de grupos por 2 a 1. La verde-marela le volvería a repetir la misma dosis para derrotar de nuevo a la selección nacional por marcador de 2 a 0 y mandarlo a buscar el tercer lugar contra Chile. Con anotaciones de Francisco Palencia y Miguel Cepeda, México derrotó 2 a 0 al conjunto andino y logró quedarse con el tercer lugar en aquella Copa América. Era el segundo torneo consecutivo que el tri lograba quedar entre los mejores 3 del torneo, pues en 1997 lo lograron tras vencer a Perú, rivales de México en la Copa América 2024. El tricolor abrirá su participación en el certamen continental enfrentando a Jamaica el sábado 22 de junio. Cuatro días después se medirá Venezuela y finalmente cerrará la fase de grupo contra Ecuador el 30 de junio. Finalmente, día y hora de la ceremonia de apertura de la Copa América 2024 en Estados Unidos. La esperada nueva edición de la Copa América dará comienzo este jueves con un vibrante partido inaugural entre la selección argentina y Canadá. Antes del pitido inicial, los simpatizantes podrán disfrutar de un espectacular show de apertura a cargo del reguetonero colombiano Feit, también conocido como Fercho, quien se encuentra posicionado en el top 20 global de Spotify y Billboard. Feit, reconocido por su estilo innovador y su energía en el escenario, iniciará su actuación a las 20 horas en el estad Mercedes-Benz una hora antes del comienzo del encuentro. La presencia del artista fue confirmada por la organización de la Copa América a través de sus redes sociales. Feit trará el Fercho Calipsis a la ceremonia de apertura de la Conmebol Copa América USA 2024. El propio Feit compartió su entusiasmo por esta oportunidad declarando, quiero compartirles una noticia muy espectacular y es que el Fercho va a estar cantando en la inauguración de la Conmebol Copa América. A toda la gente que sigue mi música y no va a poder estar en el estadio, los quiero invitar a ver todo mi show a través de las redes sociales de la Copa América la vamos a pasar muy bien. Después del show se dará inicio oficial a la Copa América con el esperado enfrentamiento entre Argentina y Canadá. Esta será la segunda ocasión en que el torneo se juega en Estados Unidos. La primera fue en 2016 cuando Chile se coronó campeón al vencer a Argentina en la final por penales. Quien es Feit, la estrella del espectáculo de apertura. Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feiton Fercho, nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia. Es un talentoso cantante, compositor y productor discográfico que comenzó su carrera escribiendo éxitos como Guinza de J Balvin, Mamita de CNCO y Secretos de Raycon. Feit se catapultó a la fama en 2017 con su álbum debut Así como Suena, que lo llevó a ingresar por primera vez en una lista de Billboard. Desde entonces su carrera ha ido en ascenso, consolidándose como una figura prominente en el género urbano. En su presentación en el Mercedes Benz Stadium, Feit podrá deleitar a los asistentes con varios de sus temas más populares, tales como Fercho 100, Luna, Sorry for that merch y Castigo. Sin duda su actualización añadirá un toque electrizante a la ceremonia de apertura, marcando un inicio inolvidable para la Copa América 2024. Pumas Unam quiere fichar a una de las joyas de la Liga MX. De acuerdo a lo revelado por Azteca Deportes, Pumas mostró interés en Ricardo Monreal, delantero que actualmente pertenece a Necaxa y que tiene contrato con este club hasta junio de 2027. Ricardo Monreal ya conoce a la institución Aurea Azul por haber jugado un año en Pumas Tabasco de 2021 a 2022. Además, con 23 años, el delantero contaría como sub-23 en la regla de menores que volverá a utilizarse durante la apertura 2024. Por otro lado, la joya de la Liga MX tuvo su debut con la selección mexicana hace unos días, ya que fue titular con el tri en el amistoso ante Bolivia y dio la asistencia del gol de Efraín Álvarez. Los números de Ricardo Monreal en Necaxa. Ricardo Monreal jugó un total de 62 partidos con los rayos, en los que convirtió un total de 7 goles y brindó dos asistencias. En el clausura 2024, la joya de la Liga MX disputó 16 encuentros, anotó dos tantos y dio seis pases de gol. Mientras los Pumas de la UNAM se encuentran preparando su temporada, la selección mexicana sub-20 anunció que dos de sus canteranos, el arquero Pablo Lara y el volante Ángel Rico, formarán parte de la próxima convocatoria para hacerle frente a los duelos amistosos ante Guatemala el 6 de junio y Jamaica el 10 de junio. Pablo Lara y Ángel Rico a selección. El estratega mexicano Eduardo Arce se decantó por el talento de Pablo Lara y Ángel Rico como los dos elementos abriazules que representarán a Pumas en los duelos de preparación antes del arranque del campeonato sub-20 de la CONCACAF, el cual otorgará cuatro plazas para el mundial de la categoría en 2025. Cabe destacar que ambos elementos fueron parte de los Pumas campeones en la categoría sub-18 durante el torneo apertura 2023. Por su parte, pese a estar registrado en dicha categoría, Ángel Rico fue regular en la sub-23 que alcanzó las semifinales en el clausura 2024. Mientras que Pablo Lara se ha consolidado como el titular indiscutible de la categoría sub-18, no obstante, es importante mencionar que Lara fungió como arquero suplente del primer equipo en el clausura 2024 durante los duelos ante Necaxa, Tigres y Santos Laguna. Antonio Mohamed, un sueño para los aficionados de Pumas. Antonio Rolka Mohamed, tras seis meses de éxito con los Pumas, decide retirarse del proyecto por motivos personales. Su inesperada salida sorprendió la directiva del club, que terminó por hacer caso a su recomendación de dejar el liderazgo en manos de Lema, quien había trabajado estrechamente con él durante sus etapas con América, Xolos, Rayados y Atlético Mineiro. El argentino cumplió su promesa de no dirigir a otro equipo hasta este verano, por lo que a pesar de haber sido vinculado con clubes como Tigres, Chivas y Rayados, aún no hay nada oficial, al grado de expresar su deseo de volver a trabajar ya sea en México o en Arabia Saudita. La afición de los Pumas, que tiene un gran aprecio por Mohamed, espera que en el futuro pueda regresar al club. Por ahora, Lema continúa al frente del proyecto, sin embargo, la posibilidad de que Tony vuelva a dirigir a los Pumas sigue abierta mientras no tenga otro compromiso.